Predominan unos gigantes que llegan a vivir 200 años. El cacto gigante saguaro crece solamente aquí. Los más grandes pesan alrededor de 8 toneladas y contienen casi 7.500 litros de agua. Algunos echaron sus raíces cuando esta región pertenecía a México y aún siguen en pie, con una altura equiparable a un bloque de 5 pisos. Aquí, las hojas son una desventaja. Evaporan demasiada agua. Las plantas como los cactos no tienen hojas, sino troncos verdes. O como el palo verde, pueden despojarse totalmente de las hojas en épocas de sequía. Algunas plantas parecen muertas, obligadas a permanecer en estado de letargo a causa de las altas temperaturas del desierto de Sonora. Sin embargo, este predomínio del sol no es constante. Hay distintas estaciones y a veces el desierto se ve sorprendido por las firmes garras del invierno. Si la nieve se derrite en pocas horas, no causará daño alguno. Así, el desierto revela otro aspecto de su inhóspito encanto. El final del invierno es una época muy agradable en el desierto. No hace calor e incluso algunos años puede observarse la humedad dejada por las lluvias invernales. Sin embargo, para muchos seres vivos es una época de escasez de comida. Poco queda del año anterior. El desierto de Sonora consigue alimentar, de un modo u otro, al pécari, una especie tropical que habita justo en el límite septentrional del territorio. Adaptable y resistente, el pécari vive en grupos familiares estrechamente unidos y come prácticamente de todo. La savia acre de los higos chumbos e incluso las espinas. Sin embargo, una espina de cacto clavada en una pata significa que, a pesar de la ayuda de su manada, los días de este pécari están contados. En marzo, las temperaturas suben hasta los 27 grados y el calor penetra progresivamente en las oscuras grietas y hendiduras del desierto de Sonora. Las serpientes de cascabel o crótalos diamantinos pasan el invierno juntas en madrigueras bajo tierra, protegidas de los depredadores y de las bajas temperaturas. Ahora se desperezan y empiezan a mostrar signos de actividad hasta que salen a disfrutar del sol de primavera. Unas cuantas semanas de sol ayudan a las hembras a desarrollar sus huevos. Pronto se reproducirán. En este momento, los machos adultos deben dilucidar cuál de ellos tiene más derecho a acercarse a las hembras. Este asombroso juego es más un comportamiento ritual que un combate abierto. Permite a las serpientes averiguar cuál es la más fuerte sin causarse daño alguno. Durante los próximos días, el vencedor hará huir a sus rivales hasta que su dominio quede establecido con firmeza. Las hembras, mientras tanto, observan y se relajan. El macho dominante vuelve para reclamar su conquista. Esta es una tierra austera e implacable. Un desierto abrasador, atormentado por el sol. Solo las criaturas que mejor han sabido adaptarse a este medio pueden sobrevivir en él. Aquí, un pequeño error puede decidir entre la vida o la muerte. En este lugar, todo lo que es necesario para la existencia es tan escaso que hay que luchar por conseguirlo con una astucia implacable. Sin embargo, las extremas condiciones de este desierto son también la causa de hermosas y peculiares alianzas, como la misteriosa relación entre el cacto y el murciélago, que permite que ambos sobrevivan y se reproduzcan. Aquí no se desaprovecha nada que pueda albergar un rastro de vida y en la contienda entre presas y depredadores incluso la sangre de la víctima puede utilizarse como defensa. Este puede ser un lugar de una violencia imperceptible, un sitio devastado por el sol durante muchos meses al año que de pronto se ve asolado por el fuego y violentas tormentas. Pero no es un lugar yermo. Aquí la vida consigue salir victoriosa. Se acomoda a los ritmos del día y la noche, de la abundancia y la escasez, de un modo tan ingenioso y tan tenaz que hace que el desierto sea un lugar en permanente transformación. Es un paraje único. El desierto de Sonora. El de Sonora no es un desierto común. Este paisaje árido conserva cicatrices de un pasado turbulento. La lava emergió del interior de la tierra. Se formaron grandes cordilleras montañosas empujadas desde las profundidades y arenas de mares milenarios se esparcieron por su superficie. Cubre una superficie de 259.000 kilómetros cuadrados y se extiende por el sector meridional de los estados de California, Arizona y Nuevo México, además de por el estado mexicano de Sonora. Se suele pensar que los desiertos son lugares estériles y monótonos, pero el de Sonora desmiente esa idea. A causa de la diversidad de sus relieves, este desierto tiene climas diferentes. Sus montañas son relativamente frías y recogen precipitaciones ocasionales. Otras zonas sufren temperaturas abrasadoras y son desesperadamente secas. Hay años en que la lluvia caída oscila entre 25 y 50 milímetros. De todos los desiertos americanos, este es el que ofrece una mayor diversidad. En él predominan unos gigantes que llegan a vivir 200 años. El cacto gigante saguaro crece solamente aquí. Los más grandes pesan alrededor de 8 toneladas y contienen casi 7.500 litros de agua. Algunos echaron sus raíces cuando esta región pertenecía a México y aún siguen en pie, con una altura equiparable a un bloque de 5 pisos. Aquí, las hojas son una desventaja. Evaporan demasiada agua. Las plantas como los cactos no tienen hojas, sino troncos verdes. O como el palo verde, pueden despojarse totalmente de las hojas en épocas de sequía. Algunas plantas parecen muertas, obligadas a permanecer en estado de letargo a causa de las altas temperaturas del desierto de Sonora. Sin embargo, este predominio del sol no es constante. Hay distintas estaciones y a veces el desierto se ve sorprendido por las firmes garras del invierno. Si la nieve se derrite en pocas horas, no causará daño alguno. Así, el desierto revela otro aspecto de su inhóspito encanto. El final del invierno es una época muy agradable en el desierto. No hace calor e incluso algunos años puede observarse la humedad dejada por las lluvias invernales. Sin embargo, para muchos seres vivos es una época de escasez de comida. Poco queda del año anterior. El desierto de Sonora consigue alimentar, de un modo u otro, al Pécari, una especie tropical que habita justo en el límite septentrional del territorio. Adaptable y resistente, el Pécari vive en grupos familiares estrechamente unidos y come prácticamente de todo. La sabía acre de los higos chumbros e incluso las espinas. Sin embargo, una espina de cacto clavada en una pata significa que, a pesar de la ayuda de su manada, los días de este Pécari están contados. En marzo, las temperaturas suben hasta los 27 grados y el calor penetra progresivamente en las oscuras grietas y hendiduras del desierto de Sonora. Las serpientes de cascabel o crótalos diamantinos pasan el invierno juntas en madrigueras bajo tierra, protegidas de los depredadores y de las bajas temperaturas. Ahora se desperezan y empiezan a mostrar signos de actividad hasta que salen a disfrutar del sol de primavera. Unas cuantas semanas de sol ayudan a las hembras a desarrollar sus huevos. Pronto se reproducirán. En este momento, los machos adultos deben dilucidar cuál de ellos tiene más derecho a acercarse a las hembras. Este asombroso juego es más un comportamiento ritual que un combate abierto. Permite a las serpientes averiguar cuál es la más fuerte sin causarse daño alguno. Durante los próximos días, el vencedor hará huir a sus rivales hasta que su dominio quede establecido con firmeza. Las hembras, mientras tanto, observan y se relajan. El macho dominante vuelve para reclamar su conquista. Observa a todas las hembras para ver si hay alguna preparada para reproducirse. Su cortejo, frotando las cabezas, resulta apremiante y persistente. Pero sólo cuando una hembra está absolutamente preparada para la reproducción, accede a aparearse. Una pareja puede permanecer unida durante más de un día, lo cual ofrece una oportunidad para que otros machos rivales se acerquen a escondidas a las otras hembras, que se encuentran en la guarida. Finalmente, se liberan de sus abrazos y se disponen a buscar comida. Pueden recorrer kilómetros durante varias semanas. Hace cinco meses que no han ingerido alimento alguno. Para sus presas, el desierto es ahora una trampa mortal. Este lagarto de gila macho ha estado durante el invierno bajo tierra. Pasa el 95% de su vida descansando, ahorrando su energía. Su adaptación a este entorno es asombrosa. Para defenderse de los depredadores, cuenta con un feroz mordisco venenoso. En su extraña cola almacena energía, la suficiente como para sobrevivir más de un año. Ahora le quedan unas pocas semanas para comer y reproducirse. Normalmente, solo se muestra activo durante una hora al atardecer y al amanecer. Es cuando resulta más peligroso. Las ardillas antílope son demasiado ágiles. Al lagarto le interesa más un manjar que no pueda huir, como un nido lleno de huevos o las crías de ardilla. Para la serpiente de cascabel hembra, es la primera presa de la temporada. Sus glándulas venenosas estaban llenas y solo hace falta unos pocos minutos para que el veneno haga efecto. Cuando la víctima está casi muerta, la serpiente de cascabel empieza a engullirla, empezando siempre por la cabeza. Así, las extremidades de la ardilla se pliegan sin problemas y el pelaje contribuye a que la hiciera con más facilidad. Las mandíbulas de la serpiente de cascabel se abren, permitiéndole engullir presas mucho más grandes que su cráneo. Un bostezo final sirve para volver a colocar la mandíbula en posición. A la serpiente de cascabel le faltan aún muchas semanas para poner los huevos. Sin embargo, para otras especies, la temporada de reproducción está ya muy avanzada en el mes de abril. El pécari ya ha tenido crías en esta época. Así, pueden crecer durante la estación más abundante del desierto. El lagarto de Gila sigue avanzando. Busca indicios de comida o alguna pareja. La estrategia de la codorniz es el camuflaje. Pero la lengua del lagarto puede detectar el más mínimo rastro de olor. Por fin, encuentra comida. Debora todo lo que encuentra. Hace su aparición otro macho y se inicia una pelea. Al igual que las serpientes, los machos se baten por el territorio y por ser los dominantes. El que voltee con más facilidad a su oponente será el herdedor. ¡Suscríbete! 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 En todo el desierto, los animales mamíferos y las aves que anidan se mantienen alerta, vigilando a sus crías. Y los depredadores las buscan en un juego de escondite mortal que existe hace millones de años. El ratón de patas blancas es una madre diligente y eficaz. Sus rosadas crías tienen una semana y crecen con rapidez. El instinto de la madre es huir. No puede salvar a sus crías, pero por lo menos podrá engendrar más. A mediados de abril, las altas temperaturas empiezan a secar el desierto. Con todo, son estas condiciones las que provocan uno de los fenómenos más asombrosos del desierto de Sonora. El nopal empieza a florecer. Con más de mil flores en cada cacto y con cientos de cactos por hectárea, hay abundancia de comida, aunque pasajera. Hay más de 100 litros de néctar y un kilo de polen por hectárea en algunos lugares. Todo ello alimentado por el agua almacenada durante todo el año anterior. ¿Qué criatura del desierto puede consumir tal banquete? Un insecto asombroso llamado Diadasia rinconis, la abeja del cacto. Las diadasias hembras se juntan a centenares de miles para construir sus nidos, atraídas mutuamente por un olor especial que emiten. Al llegar al grupo, todas se ponen a trabajar febrilmente, cada una por su cuenta, cavando un túnel de hasta 45 centímetros en el arenoso suelo del desierto. Construyen un torreón circular en la entrada, prensando fragmentos de suelo con la cola, y cada abeja crea un torreón de diseño particular. El asentamiento del nido parece un cementerio sembrado de extrañas lápidas sepulcrales. Esta parte de desierto, del tamaño de un aparcamiento, es un criadero densamente poblado. Un zumbido infernal puede escucharse desde unos 91 metros de distancia. Todo esto ocurre justamente cuando los nopales han florecido. Prácticamente, toda la colosal cosecha de polen y néctar es recogida por las abejas que la llevan a sus túneles. Las diadasias y los nopales, la abeja y la planta, son compañeras inseparables. Cada flor proporciona millones de nutritivos granos de polen, mientras las abejas dejan algunos granos en el estigma para polinizar la flor. A unos 30 centímetros bajo tierra, las abejas almacenan el polen hasta en 16 cámaras distintas para alimentar a sus pequeños. Sin embargo, mientras las abejas recolectan esta cosecha dorada, los bandidos atacan. Moscas parásitas, de aspecto parecido a las abejas, sobrevuelan las entradas de los túneles y arrojan sus huevos hacia el interior, hacia los almacenes de polen. Si tienen éxito, sus crías matarán las larvas de las abejas. Los torreones son una defensa contra estas moscas y están construidos para dificultarles su objetivo. Cuando las cámaras están llenas de néctar y de polen, sus propietarias rellenan los túneles para prevenir más ataques. Sin embargo, esta incesante actividad se cobra rápido su precio. Las abejas no dejan de trabajar hasta que están demasiado débiles para volar. Muy pronto morirán. En cualquier caso, la próxima generación de abejas ya está en camino. En sólo dos días, los huevos de las hembras que agonizan se han convertido en gusanos. Abejas en estado de larva que disfrutan de una despensa bien provista de polen y néctar. Cada almacén de comida contiene el alimento necesario para que el gusano crezca y se convierta en abeja. Han pasado dos semanas y todas las hembras de esta generación ya han muerto. Pero todas las abejas hembras han construido y aprovisionado muchas cámaras subterráneas. En este lugar, varios cientos de miles de hembras han llevado a cabo su labor. Una nueva generación de abejas, contada por millones, emerge del suelo. Los machos aparecen primero y sobrevuelan los nidos. Algunos vuelven a excavar el suelo en busca de hembras. Otros hacen guardia en las entradas del túnel a la espera de que salgan las hembras. Los machos son poco más que máquinas reproductoras. No tienen otro propósito que conseguir una hembra. Cuando emergen, cada hembra se ve asfixiada por una multitud de machos desesperados por aparearse. La agitación cerca de los nidos atrae a los depredadores. Los machos no están provistos de aguijón. Su única defensa es que son muchos. Se hace muy difícil atacar a una abeja en medio de un enjambre de miles. Las abejas ni siquiera pueden permitirse el lujo de intentar escapar. Para los pájaros carpinteros de la zona, esto es como ganar la lotería. Hay comida abundante para sus crías. Normalmente, los sinsontes de pico curvo tienen que esforzarse para alimentar a sus crías. Algunos años no lo consiguen, pero esta pareja lo tiene fácil. Hay un mayor número de abejas que de depredadores. La proporción es de miles a uno. Las nuevas hembras solo permiten que un macho se aparee con ellas. Ellas se dispersarán, entonces, para vivir en solitario en el desierto durante todo el año, hasta que los nopales florezcan y el ciclo vuelva a empezar. Y sobre este pequeño trozo del suelo, que durante tres semanas ha sido el escenario de una espectacular representación de muerte y renovación, no quedan más que algunos restos de caparazones diseminados. Para los sinsontes, la vida fácil ha terminado. Una culebra real ha descubierto sus polluelos y se dispone a asaltar la fortaleza instalada en este cacto cholla. La serpiente no se amedrenta ante la barrera de espinas del cacto cholla. Pero los sinsontes adultos atacan. La serpiente no resulta una amenaza para ellos y un aluvión de picotazos la convencen de que es mejor dejarse caer para salvarse. A finales de mayo, cuando la cosecha dorada de los nopales es ya un recuerdo que se aleja, el desierto se prepara para afrontar la sequía del verano. El poderoso saguaro, alimentado por sus seis toneladas de agua almacenada en su inmenso interior, escoge esta época para florecer. Los capullos nacen en los extremos de los brazos y en el tronco, hasta trescientos en un saguaro sano. La sequía azota con fuerza el desierto y el saguaro resiste, sosteniéndose no sólo a sí mismo, sino también a muchas otras criaturas del desierto vinculadas entre sí en una intrincada cadena de relaciones. Los capullos realizan los últimos preparativos antes del encuentro nocturno del que depende la vida del saguaro. Con un fuerte aroma a cantalupo maduro, se convierten en pálidos faros en la noche. Los murciélagos del néctar, han emigrado hacia el norte desde México, para llegar al desierto en el preciso momento en que el saguaro florece. Los saguaros les proporcionan una comida completa a los murciélagos y a sus crías. Cada murciélago visita docenas de cactos cada noche y lleva el polen de una flor a otra. Es un baile de apareamiento con una coreografía perfecta. Sin embargo, las noches de verano son también el escenario de un ritual más siniestro. Algunas criaturas se convierten en caníbales. En esta época de hambre, los escorpiones se atacan mutuamente. Es comer o ser comido. Y a veces, ambas cosas. Incluso las pequeñas vibraciones de una lucha entre escorpiones pueden ser detectadas por algunos depredadores. Esta serpiente se une a este espeluznante festín. Las desesperadas criaturas de todo el desierto de Sonora se devoran unas a otras. Durante el frescor de la noche, el desierto cobra vida. Monstruos terribles acechan. El tacto, el olfato y el saber detectar leves movimientos proporcionan valiosas recompensas. Es un tiempo de oportunidad y peligro. Los ratones saltamontes vigilan a sus crías. Pero, de vez en cuando, deben abandonarlas para encontrar comida. También ellos son depredadores. En el exterior, la noche está sembrada de peligros. El cienpiés gigante, de hasta 25 centímetros de longitud, puede devorar con facilidad una cría de ratón. Los dos ratones defienden a sus crías. Pero la hembra es considerablemente más enérgica y agresiva. Debe usar toda su agilidad para evitar los colmillos venenosos del cienpiés. El ratón ha triunfado. Su compañero no tiene más que observar. El combate ha sido desigual. Los pequeños y feroces ratones saltamontes son como lobos en su pequeño mundo. Para ellos, este cienpiés gigante no era una amenaza, sino una oportunidad. Por la mañana, los saguaros se preparan para recibir a los visitantes diurnos. Los pájaros se alimentan de polen y néctar, un milagro que les salva la vida durante los severos días de junio. Sus cabezas se cubren de pegajoso polen amarillo y las flores, a las que los murciélagos no se habían acercado, se polinizan ahora. Pero la abundancia del saguaro es breve. La estación de la sequía avanza. El calor en el desierto de Sonora puede ser muy intenso. En junio de 1994, se registraron 53 grados en Arizona Occidental. La vida es puesta a prueba hasta límites insospechados. Poco sobrevive sobre este suelo, cuya superficie puede alcanzar temperaturas de más de 70 grados. El terreno está completamente seco y las plantas consiguen sobrevivir reduciendo su metabolismo al mínimo, al borde de la muerte. Solo los carnosos cactos parecen encontrarse cómodos ahora. Confían en complicados sistemas de adaptación para sobrevivir a la sequía. No tienen hojas propiamente dichas. En su lugar, disponen de baterías de espinas. Son estas las que les proporcionan un poco de protección del sol y defienden a los cactos de animales hambrientos. En el interior de esta extraña fortaleza viviente, sellada por una piel impermeable de color cera, se encuentra la única agua natural que se puede encontrar en el desierto de Sonora. Los cactos grandes tienen una cantidad asombrosa de litros. La suficiente como para alimentar a estas plantas durante uno o dos años. Aún existe una planta más extraña que el saguaro. La creosota ha conseguido una especie de inmortalidad. Tolera las sequías que matan a la mayoría de plantas del desierto. Se alimenta a través de unas poderosas raíces y sus hojas están selladas por una resina extraordinaria. Es tan dura y resistente que puede vivir miles de años. Es una de las plantas más longevas de la tierra. A menudo, las estrategias de los animales para sobrevivir son muy simples, pero muy eficaces. Se cobijan en las sombras y permanecen tan quietos como les es posible, conservando los líquidos y la energía a la espera de que la estación se acabe. Sin embargo, esta cruel temporada siempre se cobra algunas víctimas. Esta es una muerte lenta después de un tormento infernal. Incluso en años normales, el que la vida exista aquí parece un milagro. Pero justo cuando el calor y el hambre llegan a su punto máximo, los saguaros emplean sus grandes reservas para triunfar sobre las duras condiciones ambientales. Extrañamente, los saguaros escogen este momento para madurar sus frutos. Un esfuerzo metabólico colosal cuando precisamente toda la vida vegetal está paralizada. Un saguaro de 200 años ha crecido con lentitud y ha vencido toda clase de dificultades. Tardan 10 años en crecer 2 centímetros y 6 décadas en alcanzar los 3 metros. Solo unos cuantos sobreviven y llegan a ser gigantes. Son los señores de Sonora, los señores del tiempo. Para los saguaros, el momento de dar fruto es el punto más álgido de su lucha por reproducirse. Es cuando consumen la mitad de la energía que llegan a almacenar. Los murciélagos del néctar, que polinizaron las flores de saguaro, se hartan ahora de los frutos que contribuyeron a crear. El florecimiento del saguaro señala el renacer del desierto. Pero los pecaris, reunidos bajo estos cactos como torres, son vulnerables a los depredadores. El florecimiento del saguaro señala el renacer. Debilitado por el hambre, este pecari es demasiado lento y no puede escapar. Su demacrado cuerpo alimentará a los coyotes durante semanas. Los detalles de Sonora, los guantes de Sonora, los guantes de Sonora, los guantes de Sonora, los guantes de Sonora. A ver, es un grano. Los coyotes compiten entre ellos por la comida que les ayudará a paliar el hambre, pero los saguaros tienen formas más sutiles de asegurar su supervivencia. Solo hay una razón por la que se producen estos rojos y brillantes frutos, que las semillas del saguaro se dispersen. Los pájaros son cómplices entusiastas. Se tragan las semillas junto a la dulce pulpa. Cada fruto contiene hasta dos mil nutritivas semillas. Para estas hormigas recolectoras son como maná caído del cielo. De los 40 millones de semillas que este saguaro llega a producir en toda su vida, más de 36 millones son comidas por las hormigas. Y éstas, a su vez, son también devoradas. El lagarto cornudo real también depende del saguaro. Las hormigas devoran semillas de saguaro a la misma velocidad que el lagarto devora hormigas. Éstas se defienden y tratan de encontrar un punto débil en la armadura del lagarto. El lagarto cornudo real también depende del lagarto. El lagarto de la altura de la misma manera es una vaya de 100 millones de de tres zonas de la misma muñeca. Tras de ser un resultado de las hormigas. El lagarto de la misma hormigas. Sin embargo el lagarto no se amedrenta ni se distrae, es un perfecto depredador de hormigas. Es inmune a su veneno y durante meses puede extraer la humedad que necesita de los pequeños y duros cuerpos de las hormigas. Al contrario que el lagarto, el coyote tratará de comer casi cualquier cosa. La hinchazón bajo su ojo no es una herida, sino la última defensa del lagarto. Lanzado por un conducto lagrimal especializado, un reguero de sangre llega al morro del coyote. La sangre está combinada con sustancias de sabor tan desagradable que el coyote no quiere saber nada más del lagarto. Estamos en la estación de las lluvias de verano. A veces las nubes ondulantes procedentes del norte desde el mar de Cortés dejan caer precipitaciones refrescantes. En ocasiones las nubes simplemente se desvanecen y con ellas también la vida y la esperanza. De vez en cuando este horno natural se convierte en fuego. A veces el ansia de lluvia del desierto es respondida con furia reprimida. Los incendios son un fenómeno novedoso en el desierto de Sonora. Las plantas introducidas por el hombre son las que hacen que la maleza sea lo suficientemente densa para arder. Las plantas nativas son muy vulnerables, aunque todos, excepto los animales menos afortunados consiguen huir de las llamas. Estamos en agosto y un viento abrasador hace crujir las entrañas del desierto. Día tras día las nubes pasan veloces, pero se ven consumidas por el calor que se eleva de las llanuras abrasadas. Es como si tuviera lugar una batalla entre los dioses del agua y de la tierra, y esta última repudiera la sustancia que necesita de forma tan desesperada. Finalmente, los cielos ganan la partida. Primero se producen lluvias torrenciales que son agitadas por un viento furioso. Entonces llega el monzón. En cuestión de segundos, el desierto de Sonora queda inundado. Ningún suelo es capaz de absorber con rapidez tanta cantidad de agua, ni tan solo uno tan seco como el de Sonora. Los cauces, que no habían sentido la caricia del agua durante meses ni años, se convierten en violentas riadas. Entonces, de repente, las lluvias y los truenos se desvanecen con la luz del día. Un extranjero llegado de otro mundo. Este sapo de pie de pala ha permanecido bajo tierra, durante un año, escondiéndose de la sequía. Él y su especie disponen ahora de unos cuantos días para reproducirse y alimentarse antes de que vuelvan las duras condiciones del desierto. La primera noche después de las lluvias, el aire se llena de sus sonidos. Los machos llaman a las hembras en una oscuridad que tiene olor de lluvia. Es la oportunidad de los machos para asegurarse una hembra y fertilizar sus huevos, pero para sus crías, la carrera acaba de empezar. A la mañana siguiente, el desierto está bañado por una humedad, algo que resulta un lujo poco habitual. El lagarto cornudo real se ve liberado de la inconveniencia de extraer agua de las hormigas. Ahora, unos pequeños canales entre sus escamas llevan el agua hasta su boca. Si hay algún momento en que el desierto se muestre a sus anchas, es ahora. En pocos días, el desierto de Sonora se transforma en una alquimia de calor y agua. Las raíces del saguaro gigante extraen ahora cientos de litros al día. Son las reservas que le permitirán vivir el año próximo. Su circunferencia aumenta un 50% al llenarse de agua. Y el monzón continúa durante un tiempo, con el ritual diario de nubes de tormenta y vientos feroces. Pero ahora, el saguaro está rechoncho y desequilibrado. Pesa varias toneladas y sus raíces ya no son lo suficientemente capaces de aferrarse al suelo húmedo. Y así, el gigante cae. No a causa de las adversidades típicas del desierto, el calor y la sequía, sino por el viento y por el agua que ha acumulado con tanta eficacia. En los charcos dispersos, los extranjeros del desierto eclosionan. Son los pequeños sapos, anfibios que han aparecido como por arte de magia en uno de los lugares más secos de la tierra. Pero su pequeño mundo acuoso se encoge lentamente. Cada día está un poco más poblado y la comida es más escasa. Cuando empiezan a pasar hambre, algunos se convierten en caníbales y se atacan mutuamente. Pero el desierto no tolerará el agua encharcada durante mucho tiempo. El mundo de los renacuajos simplemente desaparece. No sobrevivirán. Las lluvias no han durado lo suficiente como para asegurar su supervivencia. Muchas generaciones mueren de este modo. Si una secuencia adecuada de lluvias no permite que unos pocos lleguen a ser sapos adultos. Los sapos padre desaparecerán también, enterrándose en el fango, a tanta profundidad que el calor no puede alcanzarlos. Pueden pasar años ahí, con un hilo de vida, hasta que las próximas lluvias los reanimen. Ahora, con el mágico catalizador del agua, este lugar violento y hechizado se ha convertido en un edén lleno de fragancia y felicidad. El desierto florece. Y, muy lentamente, de la tierra estéril aparecen brotes de saguaro. Son diminutos y modestos, no mucho mayores que un grano de arena. Los insectos, los pájaros y otros animales se los comen a millones. Solo una de las 40 millones de semillas originales sobrevivirá. Después de crecer lentamente durante un siglo o más, llegará a ser uno de los hidrantes de Sonora. Algunos años, si las lluvias son especialmente generosas, el desierto de Sonora se transforma. Se engalana con asombrosas tonalidades de verde y se cubre con una alfombra de flores brillantes. La vida ha existido siempre aquí, a menudo escondida y reprimida. Pero ahora, aunque sea durante un periodo breve, aparece en todo su esplendor. Una señal de victoria y una época de celebración. La vida ha existido siempre aquí, a menudo escondida y reprimida. La vida ha existido siempre aquí. La vida ha existido siempre aquí, a menudo escondidas como la Dirección. Gracias. 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 Gracias.